Gracias por este ratito que nos damos para conversar sobre el tópico o el tema que nos convoca para momento docente que es la evaluación del aprendizaje. Yo quisiera señalar antes de empezar una conversación con ustedes alrededor de este documentico o de unos conceptos que recogimos ahí señalar varias cosas. Lo primero, los educadores tenemos que procurar de alguna manera encontrarnos más frecuentemente a conversar sobre los asuntos propios de nuestras labores, cosa que generalmente no se hace o es un tiempo muy escaso y quizá por falta de reflexión en términos de educación terminamos a veces ejerciendo una profesión a la que continuamente le estamos oyendo recomendaciones, sugerencias, críticas y es por eso, porque yo creo que no logramos reflexionar suficientemente en conjunto. Lo segundo, todo proceso educativo como proceso formativo tiene un contexto, depende de las épocas, depende de la cultura, depende de los intereses institucionales, depende de las políticas públicas, es decir, son muchos los factores que intervienen en la definición de un proceso educativo, pero cuando hablamos de la calidad de la educación o de procesos educativos efectivos o de procesos educativos eficientes o hablamos de procesos educativos apropiados o hablamos de procesos educativos pertinentes, fíjense que lo que generalmente estamos haciendo es poniéndole atributos a un concepto de calidad y al ponerle esos atributos a un concepto de calidad vamos encontrando que un proceso educativo es muy diferente de otro dependiendo de esos atributos que la institución o la comunidad educativa de una institución hayan decidido darse para sí mismos. En el caso nuestro de AFIT, esos atributos del proceso educativo generalmente se han venido recogiendo en los proyectos educativos institucionales, se han venido recogiendo en los planes de desarrollo periódico se han venido recogiendo en el marco de las políticas institucionales y en lo que llamamos en última instancia la cultura institucional. Esa cultura institucional va a entrar o entró desde el año pasado en una revisión y en un ajuste. Por eso la bitácora 2030, por eso ahora estamos convocados a hacer una reedición del proyecto educativo institucional, a hacer un nuevo plan de desarrollo, a revisar en la oferta educativa que tenemos la posibilidad de generar una nueva generación de programas que es lo que el rector ha venido diciendo y que ya arranca con lo que hemos denominado la ingeniería agronómica. Ayer se aprobó para pasar al consejo directivo el programa de diseño urbano y gestión ambiental y se aprobó también el pregrado diseño interactivo en comunicaciones. y provienen otros programas de esa índole y tienen unas características esos que están emergiendo de los que tendremos que aprender algunas cosas para revisar los que hemos venido trabajando anteriormente. Y para revisarlos tenemos que aprovechar los momentos de evaluación que hacemos cuando se nos venzan o tengamos que reactivar los registros calificados. Bueno, entonces, ¿qué está en la atmósfera de la universidad muy claro? Una reedición o una reelaboración de los atributos de calidad de la universidad. y entonces empiezan a aparecer de alguna manera expresiones como EAFID se compromete con el desarrollo agrícola y con el campo, EAFID se abre a la revolución tecnológica y a la generación de las empresas de tercera generación o de cuarta generación que llaman 3D y 4D, etcétera, etcétera. Lo tercero, como para tener un contexto que nos permita después en momento docente ampliar la conversación con los colegas. Cuando uno revisa toda la literatura educativa es imposible, pero sí una buena parte de la literatura educativa uno se encuentra que el mayor peso de los factores que determinan que un proceso educativo o una institución educativa pueda denominarse de calidad o de excelencia, que es el término que nosotros usamos, se reduce a cuatro elementos, como los de más alta incidencia. Primero, la calidad de los profesores, representada por una serie de condiciones y de características. Lo segundo, la calidad de la concepción y del diseño curricular, que es donde va la propuesta de enseñanza y lógicamente la oportunidad de aprendizaje de los alumnos. En tercer lugar, la relación profesor-alumno. De ese tipo de vínculo que se establece entre los estudiantes y nosotros es donde la literatura dice que se juega, mejor dicho, el partido. Y en cuarto lugar, lógicamente, de los ambientes o de los ecosistemas de aprendizaje, que envuelven todo lo que es la infraestructura, las condiciones de dotación, los mobiliarios, etcétera, etcétera. Pero para pasar a la cuarta consideración que vale la pena hoy recordar, es si el profesor es uno de los factores de mayor incidencia en la determinación de la calidad de un proceso educativo. Entonces, ¿qué características y en qué momento es que ese agente educativo puede observarse y determinarse en términos de calidad? Y vuelve lo mismo. En un grupo de estudio que tenemos entre 16 universidades del país que se llama Redes, para estudiar este tema y en el que venimos desde hace algunos años trabajando, hemos revisado literatura desde 1932 hasta el 2015, buscando en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Colombia, a donde la literatura le permite a uno detectar la incidencia y la definición de esos factores. Y hemos encontrado realmente cuatro que también quiero recordar, porque yo creo que en otra ocasión habíamos hablado de ellos. En primer lugar, el profesor determina la calidad de su gestión y los resultados de su acción en la planeación de sus cursos, en el momento de planeación. ¿Qué planea? ¿Cómo lo hace? ¿Alrededor de qué propósitos? ¿Con qué tipo de contenidos? ¿Con cuáles estrategias pedagógicas? ¿Con cuáles estrategias didácticas? Etcétera. Lo segundo es cómo él lleva a realización lo que ha planeado, es decir, la ejecución de lo planeado. Y ese proceso de ejecución, en la medida en que corresponda a la planeación y sea fiel a esa planeación, y si tiene que hacer correcciones sea en función del propósito que se tuvo y no por distracción o por otra cosa, es como lo que va caracterizando la calidad también. En tercer lugar, la relación profesor-alumno. Vuelve y juega en el individuo lo que juega en la institución. Y por eso, ¿qué tipo de relación es la de nosotros con los alumnos? ¿Cómo debe mantenerse? ¿En qué términos de cercanía, de profesionalismo, de distancia debe desarrollarse? ¿Con qué nivel de confianza, con qué nivel de acceso, con qué nivel de intermediación, etcétera? Es siempre un tema educativo. Y la cuarta característica es cómo ese profesor evalúa el aprendizaje de los alumnos para poder hacer dos cosas. En primer lugar, asegurarlo y asegurar que su alumno ha cumplido el propósito que los juntó. Y en segundo lugar, para poder certificar institucional o sistémicamente el aprendizaje del alumno, que es lo que nos permite hacer la calificación. De tal manera que, por eso, el tema de la evaluación del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje, que parece un simple juego de palabras, es muy radicalmente distinto. Yo creo que ustedes, en el taller pasado, con la doctora Magali, también lograron avanzar hasta la concepción de otra expresión que para nosotros empieza a surgir, aunque eso viene hace más de 30 años trabajándose, trabajándose, que es la evaluación por competencias o la evaluación del aprendizaje para el desarrollo de las competencias. Bajo el concepto que educarse es adquirir y desarrollar competencias, y competencias como lo vieron con ella en el taller, y lo van a tener de memoria ustedes para el 17 y el 18, en un documento que Glorita les hará llegar, porque ayer se estaba ajustando para entregárselos a ustedes. Entonces, por eso, en la tarea que explicaba Diego la semana pasada, el propósito de renovar el currículo en AFID a un diseño por competencias, nos lleva al desarrollo de esa acción tutorial y al mejoramiento de esas relaciones profesor-alumno, y nos lleva al mejoramiento de las estrategias de evaluación del aprendizaje. Pero, la evaluación del aprendizaje, como es apenas un factor de la evaluación académica, es que vale la pena que nosotros nos ocupemos de unos términos que empiezan a ser parte del lenguaje universitario, y con mayor énfasis lo harán a partir de agosto, cuando surja, si el gobierno cumple lo que ha dicho, que el primero de agosto entraría en vigencia la revisión del 1280, que es el decreto que nos pone la nueva racionalidad, el nuevo concepto, el nuevo proceso, y el protocolo para conseguir registro calificado, para renovar registros calificados, para ofrecer programas en territorios distintos al originalmente presentado para registro, y cómo tenemos que trabajar cumpliendo qué tipo de requisitos. Entonces, por eso nos ha parecido importante ampliar el horizonte de reflexión sobre la evaluación del aprendizaje, para ubicarla en el contexto de la evaluación académica. Porque, como les decía, y para que hagamos enseguida un ejercicio de leer unos primeros párrafos de este documentico, en que esa disposición hace referencia a los resultados académicos de manera diferente a los resultados de aprendizaje. Entonces, eso nos llevó a preguntarnos, bueno, qué es de lo que estamos hablando en el grupo de las universidades, el G8 aquí, de qué estamos hablando cuando hablamos de resultados académicos, y de qué estamos hablando cuando hablamos de evaluación del aprendizaje. Entonces, yo les voy a pedir el favor de si, así como estamos en las mesas, le damos en primer lugar una lecturita al objetivo que tenemos hoy y al proyecto de decreto a través de su estructura, donde yo me permití señalar unas expresiones, sobre todo en los capítulos del 1 al 6, que son los que deben ir entrando a nuestro repertorio. Y enseguida abrimos una conversación sobre esto. ¿Qué interrogante nos suscita o qué observación vale la pena que hagamos o cómo podemos socializar un poco algunas de las interpretaciones múltiples que pueden tener estos términos? Que hay evaluación institucional, evaluación de programas, evaluación del aprendizaje, ¿cierto? Eso implica que nosotros acá estamos en el momento docente y creo yo que por lo que vi la sesión pasada, estamos orientados hacia la evaluación del aprendizaje, ¿cierto? Correcto. Cómo nosotros como jefes de pregrado y profesores pueden, pues nos podemos capacitar o entrenar para esa evaluación. Esto implicaría también entonces que la misma universidad, por ejemplo, para los procesos de acreditación, nos va a apoyar en los modelos de evaluación. Me explico. Para los procesos de acreditación, nosotros usualmente usamos un ponderado, un Excel, donde nosotros calificamos los programas y de ahí partimos toda la reflexión. Ese modelo va a cambiar o va a permanecer igual, todo vamos a hacer el mismo, porque tengo entendido que nosotros somos como muy libres a la hora de seleccionar ese método. y cómo se van a evaluar a nivel institucional. Eso también va a cambiar. El ministerio nos va, o al menos este decreto, nos va a dar unas pautas o las universidades van a tener esa misma libertad de elegir su forma de evaluarse. O sea, mi preocupación va más hacia la evaluación de los programas y el institucional, porque el aprendizaje nosotros lo podemos hacer. Los otros. Sarita, vea. Efectivamente, si uno lee todo, el documento completo de ese proyecto de decreto deduce con toda claridad que el cambio sustancial que el país va a dar es que le va a entregar a cada institución la responsabilidad de construir un sistema propio e interno de acreditación institucional y de acreditación por consiguiente de sus programas y de responsabilidad frente a la comunidad y frente al Ministerio de Educación Nacional. Lógicamente que habrá pautas comunes, pero tenemos que construir ese sistema. La doctora Claudia con Andrea y un grupo de personas que le están ya poniendo a ella para ayudarle va a asumir la tarea de empezar a bosquejar el modelo de acreditación interna. Lo segundo, esa acreditación interna escoge una metodología que ustedes la conocen muy bien en administración y en economía, que es el mejoramiento continuo, que también lo señala. De tal manera que para que pueda haber mejoramiento continuo entonces entran a jugar un papel determinante los planes de desarrollo que van a contemplar las metas de la institución, los propósitos de la institución, los compromisos de la institución en un tiempo determinado y contra ese logro y esos resultados es que viene la medición. Ahora, muy importante lo de la pauta. Hasta ahora hemos tenido una pauta general que el ministerio nos daba con los factores, los 12 factores y teníamos la oportunidad en cada programa de ponderar cada factor y de darle un peso y eso nos permitía una calificación, elaborar el informe que le mandábamos a los pares y con eso teníamos. Yo estoy convencido y así lo veíamos con los vicerrectores del G8 que va a haber necesidad de que diseñemos también esas pautas de una manera más propia a cada institución porque hay factores muy importantes del mundo educativo que hacen parte del ADN de una institución que no se contemplan en esa pauta. Por ejemplo, ustedes mismos habrán observado que el currículo no hace parte de esa evaluación. Dimensiones como la que el doctor Juan Luis reclama continuamente, el compromiso cultural, el contexto cultural de una universidad, la proyección cultural y artística de esa universidad no hace parte de la evaluación de los programas. Los aspectos académicos propiamente, la concepción y el diseño, por ejemplo, del currículo. Si eso hubiera hecho parte en los últimos años de esas pautas, yo creo que ya nos habríamos dado cuenta de la necesidad de hacer muchos ajustes que lo hacen los que asumen con responsabilidad esa tarea. Pero los factores son el profesorado, el alumnado, la planta física, las condiciones de remuneración, las relaciones con los egresados, etcétera, etcétera. Y no teníamos un foco de concentración sobre la calidad de nuestra oferta educativa y su concepción. Doctor, una pregunta. Para el diseño, se ha tenido en cuenta, digamos que nosotros también respondemos a otras instituciones que nos miden y que eso a veces vuelve súper complejo el trabajo. Yo digo, pienso en la escuela de administración en donde primero le tenemos que responder a IACSB y IACSB tiene unos mecanismos para recolectar la información. Digamos que en este momento estoy en, con el pregrado de mercadeo le dimos click ayer al CNA, entonces vengo de cerca de un año trabajando con CNA, ellos piden otra información. Usted nos indica que entonces vendría también la institución a pedir nuevos factores. No sería de pronto más valioso alinear lo que va a medir la institución a lo que tiene que hacer por ejemplo el CNA para que simplemente incluso cuando haya que enviar eso se pueda hacer porque lo contrario siento que también se va desvirtuando un poco la labor de la academia y de los docentes cuando todo su carga se traduce en responder al ranking 1, al 2, al 3, a la medicina. Pues, entonces en la manera de que sí es importante gestionar y medir claro que hay que hacerlo, claro que es importante que lo tengamos internamente pero no sería valioso como que lo alineáramos a alguno de los dos para no saturar más y además volver mucho más ágil a este proceso. Yo creo que eso es lo que naturalmente va a pasar cuando cada institución diseñe su propio sistema va a tener que optar. Nos tendremos que referenciar de las acreditaciones nacionales y sus exigencias, de las internacionales porque toda universidad quiere tener acreditaciones internacionales pero si nos ponemos a escudriñar esos mecanismos es muy fácil concluir que con algunas diferencias denunciadas los factores terminan siendo los mismos con distintas denominaciones pero los mismos. Yo lo digo cuando me apliqué a hacer la tarea de confrontar los ítems del diseño de un programa que cogí los del ministerio, cogí los de la experiencia propia de la universidad los de aseguradoras internacionales los de los convenios de las universidades con las que tenemos convenios de mucha titulación y me puse a ver hasta que llegué a la conclusión de que en esos 12 ítems que nosotros le pusimos a la matriz ahí está recogido con que darle respuesta a cualquier tipo de exigencia pero ya la valoración que hagamos de un factor o de otro es lo que es importante y yo creo que el factor que va a estar más relevante cada vez va a ser el del diseño curricular porque al fin y al cabo ese es el como es que dicen en administración el core del asunto de la vida universitaria bueno que otra inquietud María aquí se plantea se plantean unas competencias genéricas que se deben evaluar en ese diseño curricular dentro de lo que usted estaba planteando pero nosotros por ejemplo en la escuela de administración que estamos haciendo el rediseño de los programas pues ya tenemos definidas unas competencias genéricas unas competencias específicas algunas concuerdan con estas que plantean acá pero hay otras adicionales que no tenemos según lo que se está planteando en este documento significa que todos los pregrados de la universidad deberíamos adherirnos y tener en cuenta estas competencias genéricas que plantean aquí o cada programa será autónomo de definir cuáles son esas competencias María Antonia hay dos cosas hemos venido en los últimos años oyendo hablar de las competencias siglo XXI bueno de las competencias del Ministerio de Educación Nacional hablamos de las competencias que para el sistema de educación superior formula la UNESCO hay un documento que inclusive lo tenemos cargado en la página donde están todos los documentos de estos cursos de diseño curricular por competencias donde ustedes si tienen la oportunidad de entrar verán que hicimos un documento donde recogimos el enunciado de las competencias de todos los organismos internacionales como para tener un marco de referencia ese está en la carpeta donde está todo el curso de Magali en la FIDA interactiva y virtual y si tienen alguna dificultad con Glorita Berrío lo podemos conseguir y les hacen el crédito ¿por qué? porque hay como una enunciación de competencias para la educación superior de múltiples fuentes entonces está el marco común europeo tiene unas competencias el acuerdo de Boloña propone otras competencias pero cada país tiene unas competencias entonces lo que tenemos que hacer en las universidades es acordar cuáles pueden ser unas competencias genéricas de sistema educativo colombiano aunque yo pues digo muchas veces sistema pero convencido de que en Colombia no hay sistema pero digamos las oficiales tendremos que ver las que la universidad quiere trabajar para poner su sello y su impronta y ya las que son propias de cada profesión y las que un programa en una escuela o en una facultad quiera darle como sello de distinción a su proyecto entonces hay unas categorías a donde empieza uno a darse cuenta que todos esos enunciados y propuestas de categorías o de competencias fuera de las que uno se pueda crear van teniendo una convergencia van teniendo una convergencia alrededor de las llamadas competencias siglo XXI donde de ahí tomó el ministerio esas que enuncia el pensamiento crítico la creatividad la solución de problemas esas están ahí pero estas apenas son cuatro de un paquete estas cuatro son las que el ministerio mide a través de LICFES en las pruebas AVERPRO porque son las que considera que hasta ahora han logrado montar para darle al sistema educativo de educación superior en Colombia un marco de referencia pero podrán ser adicionalmente otras les quiero contar de la bitácora 2030 aparecieron unas propuestas que estamos conceptualizando por ejemplo creatividad que va a entender por curiosidad y creatividad EAFIT o curiosidad que vamos a entender por curiosidad o pensamiento computacional que vamos a entender por pensamiento computacional porque hay que definir el término al menos en una de sus acepciones para que tengamos como un denominador y que es aprendizaje o que es integridad para poder de ahí derivar la formulación de unas competencias para el perfil de la AFITENSE el perfil de la AFITENSE venía teniendo en términos generales pues una propuesta axiológica la integridad la responsabilidad la tolerancia la audacia la búsqueda de la excelencia etcétera pero en términos de competencias prácticas era las cuatro un pensamiento lógico racional o de abstracción de origen en la racionalidad matemática tenía otra lógica que era la de la buena ciudadanía el ejercicio de esas competencias ciudadanas el del emprendimiento que se puede medir el emprendimiento y teníamos las comunicacionales saber escuchar saber expresarnos saber escribir y saber leer en texto y en contexto pero ahora la conversación se abre en cómo se pueden agregar otras en un número que sea limitado y como ustedes lo están experimentando en ACV que pueda ser seguido que pueda ser medido y que pueda llegarse a garantizar que esa competencia se dio entonces ahí le recomiendan a uno los teóricos no se abra mucho porque se enloquece y no llega ningún pereira defina muy bien las pocas que sea capaz de incidir de controlar y de garantizar y dedíquese a ellas entonces así uno sabe qué logró y qué no logró porque la educación es imposible de lograrlo todo en un proceso escolar de cinco años o de cuatro años pero ¿a qué le vamos a apuntar? ahí es donde se radica entonces eso estas cuatro las pone el ministerio porque son las delictes pero coincide con las de siglo XXI y coincide con algunas de las que nosotros hemos tenido pero ahí vendrá la discusión de competencias la pregunta es este modelo o esta propuesta cómo entra en consonancia o no con lo que mencionaba de estrategias de evaluación por ejemplo de pruebas AVERPRO lo digo porque nosotros en la asociación de facultades de comunicación social hemos estado como analizando mucho por qué los resultados que tenemos todos en general ¿cierto? y hemos hallado cosas como que un concepto como el de estrategia que evalúan desde el ministerio de educación lo ubican en un campo muy específico que es estrategias por ejemplo de comunicación organizacional cuando nosotros en nuestro pregrado desde el comienzo apostamos que ese no es el centro de la formación ¿por qué? pues porque aquí en Antioquia hay otras nueve carreras que ofrecen comunicación organizacional entonces dijimos pero desde hace mucho tiempo no le apuntemos a esto vamos a esta otra área donde dijéramos hay una mayor debilidad entonces uno le preguntaba a los estudiantes después de que venían de la escuela de Saber Pro ¿cómo le fue? no, esa prueba no es para nosotros eso es de comunicación organizacional y se vino a encontrar pero después de que se mira muy bien en profundidad y es que el concepto se estaba dijéramos limitando a un campo de la comunicación y estaba rechazando al otro y el otro asunto es frente a la propia evaluación de la Saber Pro que es una prueba que evalúa desde lo canónico desde lo tradicional y nosotros por ejemplo tenemos una serie de estrategias de evaluación que lo trascienden porque hay múltiples lenguajes en la comunicación muchas formas narrativas muchas estrategias ahí sí de utilizar la información que no necesariamente se evalúan como evalúa Saber Pro entonces eso es como un dilema también para uno cuando aparecen los resultados como en realidad si somos tan malos o la prueba es que está mal diseñada también bueno ya se empezó a encontrar y de hecho para este año se cambió el equipo pues que va a estar como en consonancia con el ministerio en todo esto porque resulta que estaba mal diseñada desde hace ocho años Juan en las conversaciones con el ICFES se han ido identificando muchos problemas del sistema nacional de evaluación era un diseño que respondía a la estandarización de las instituciones educativas del país una tendencia y una política contraria al beneficio del país que es la diversidad la pluralidad y el enriquecimiento de alternativas en la formación del talento colombiano la primer medida que ellos tomaron es entonces empezar a revisar fuera de las pruebas genéricas de los colombianos las pruebas específicas de cada profesión y ha sido muy difícil y tienen muchas comisiones trabajando en cada profesión para poder hacer las pruebas propias pero ya advirtieron una cosa y ese compromiso quedó suscrito con asociación de rectores de educación superior y es que los resultados no van a ser comparativos de uno contra todos sino que van a agrupar universidades más o menos similares por su ubicación por su cultura por su trayectoria por su experiencia etcétera para comparar entre pequeños grupos de universidades cercanas y así poder evitar los riesgos de descontextualización y de desubicación frente a las iniciativas propias de las universidades por eso el resultado de toda esa discusión fue este decreto avanzar en que sea cada universidad la que construya sus propios criterios de calidad y responda por ellos eso viene flexibilizándose yo lo que estoy seguro es que el gobierno no va a renunciar nunca a tener unas pruebas nacionales ¿por qué? porque eso es lo que le permite al gobierno compartir con los fondos mundiales de información educativa para comparaciones y para la creación del sistema nacional de información educativa que tiene muchos efectos los créditos de los bancos mundial interamericano de desarrollo el fondo monetario todo eso para la inversión en educación está supeditado a que existan fuentes de información que ellos puedan monitorear los compromisos de Colombia para entrar a la OCDE nos ponen a monitorearnos cada año y a entregar una información anual también muy dispendiosa de manera que en ese sistema es que nos va a tocar pues irnos encuadrando en un periodo de tiempo entonces viene la pregunta la evaluación académica ya Sara lo señalaba mire se tiene que evaluar la institución que es como después de la estructura las noticas que tenemos ahí las condiciones necesarias de funcionamiento es la evaluación institucional pero es evaluación académica porque se está evaluando es una institución académica no una fábrica de plástico o una embotelladora de cervezas entonces los referentes tendrán que ser académicos se tiene que hacer la evaluación para los procesos de acreditación institucional y renovación de los mismos con otro sistema se tiene que evaluar el plan de desarrollo institucional inclusive se está proponiendo que en cualquiera que sea el periodo que se le diseñe tenga tres evaluaciones o mínimo dos mientras se cumple para ir haciendo ajustes y no esperar hasta terminar para hacer correcciones o introducir mejoras el proyecto educativo institucional PEI igualmente hay que evaluarlo y hay que estarlo revisando por eso más adelantico yo me atreví a poner y enseguida lo leemos unas notas sobre el PEI que van a estar más ampliamente compartidas para ustedes en otro documento porque el proyecto educativo institucional se va a complejizar mucho más de lo que lo hemos tenido hasta ahora en términos de expresión casi que se trata de levantar una radiografía de la institución educativa donde está el marco de sus políticas donde está el proyecto educativo de la universidad y dentro del proyecto educativo de la universidad está el modelo pedagógico está el modelo didáctico está el modelo de evaluación haciendo parte para poderlo entregar como direccionamiento a la ejecución en cada programa y nosotros no teníamos realmente esa complejidad en el proyecto educativo nuestro eran unos enunciados sencillos sobre características de los profesores la misión la visión los valores unos rasgos del proyecto pedagógico y otros del profesorado un enunciado muy simple el primer ejercicio que se termina en el país adelantándose a esto es el del ICESI de Cali que lo entregaron a finales del año pasado bueno si ustedes lo ven son un compendio como de siete volúmenes cada uno con una temática diferente pero una persona que quiera responderse a la pregunta ¿qué es ICESI? se tiene que leer esos siete volúmenes nosotros esperamos no complicarnos tanto la vida pero si hacer un documento más completo que el que tenemos tenemos que evaluar entonces los planes de estudio y esos planes de estudio hay que evaluarlos en varios momentos en la concepción y diseño del plan de estudios y de los programas académicos en el proceso de implementación y al término de la primer cohorte para poder hacerle ajustes dependiendo de la experiencia y esa tarea de que hay que evaluar cada que salga una cohorte es como un periodo de volver a revisar qué tiene vigencia qué no para poder mantener programas académicos y perfiles de egreso actualizados está también el proceso de renovación de registro calificado hay que evaluar para renovar los registros hay que evaluar al personal docente y administrativo aquí afortunadamente la universidad ya ha caminado largo rato en eso y viene la evaluación del aprendizaje que es el que vamos a conversar 17 y 18 si Nicolás a mí me parece que el lenguaje suele ser muy poderoso en las concepciones y el tema pues en la manera en la que pensamos y yo quisiera hacer una pregunta si hay alguna diferencia entre decir evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje yo sospecho que sí porque yo yo creo que la evaluación del aprendizaje está más orientada según lo que entiendo y según los cursos que hemos hecho en el departamento sobre el tema de evaluación la evaluación del aprendizaje está más orientada a la visión tradicional de rendición de cuentas y de y que se utiliza como castigo del error si se quiere porque entiendo que este es como el tema que nos aborda en momento docente pues al contrario la evaluación para el aprendizaje es una evaluación que trasciende obviamente va a tener ese componente pero trasciende eso porque lo que propende es no castigar al muchacho necesariamente el error sino hacer que el error aprenda claro entonces a mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en esas sutilezas del lenguaje porque precisamente usted lo dijo al principio es en la relación profesor estudiante en donde juega el partido y yo creo que tenemos que tener muy claras las normas del partido para poder continuar entonces en ese sentido yo quiero si usted es tan amable de aclararnos la universidad va a tomar una política de evaluación para el aprendizaje o vamos a seguir en la evaluación del aprendizaje claro vea Nicolás muchas gracias porque esa es la pregunta clave en la definición del proyecto educativo institucional así como ya ustedes lo saben se va a ratificar la universidad opta por una concepción y un modelo de diseño que es el por competencias va a tomar también una decisión aconsejada académicamente por la vicerectoría de aprendizaje que es la adopción de la evaluación para el aprendizaje en el documento de la doctora Magali en ese documento ustedes van a encontrar varias cosas que yo no sé hasta donde ella la logró desarrollar la semana pasada pero la diferencia entre evaluar y calificar que es un concepto mejor dicho fundante de esta nueva concepción lo segundo van a encontrar que hay distintos tipos de evaluación hay una evaluación que se llama formativa hay una evaluación que se llama sumativa y hay una evaluación que se llama para la formación entonces nosotros hemos venido trabajando tradicionalmente con un modelo que supeditaba el aprendizaje a la certificación en un tiempo determinado y entonces juzgábamos si en tanto tiempo una persona debía saber esto, aquello o lo otro en qué nivel y en qué medida y eso era lo que se certificaba entonces veníamos de un sistema que va a cambiar radicalmente por uno que va es a valorar el proceso de aprendizaje del estudiante su marcha a partir de sus potencialidades y de sus capacidades en las temporalidades que necesita en las alternativas eso es un desafío gigante adoptar eso porque implicará modificar mucha parte del modelo de administración educativa la advertencia de eso quedó en la bitácora 2030 cuando dice que se tendrá que ajustar la administración académica de la universidad y es por eso porque viene el que cuando se promueve un alumno de un nivel a otro o cuando se promueve un alumno a ser egresado porque ha transcurrido el tiempo o porque ha logrado los aprendizajes que necesita y que vino a buscar y que la universidad le garantiza y que él debe poseer así se demore más o se demore menos tiempo entonces empieza a variar el tiempo empieza a variar las oportunidades vea usted mi amigo lo pongo Nicolás con el ejemplo de antier en el comité disciplinario donde analizamos varios casos donde estaba Ana un muchacho o una niña merecen cero porque se le olvidó o no puso o no sabe o evadió responsablemente poner unas comillas para citar un párrafo en un documento donde ella puso comillas y citas estaba también María en X número de párrafos de a donde se concluye que esa niña sabe citar y se le olvidó en un párrafo entonces ese párrafo lo coge un profesor y dice cero cero y como es cero y era la única materia entonces sale de la universidad y es la última materia para graduarse entonces uno dice ¿en qué problema estamos? estamos en un problema de procedimiento estamos en un problema de método estamos en un problema de temporalidad o estamos en un problema de aprendizaje porque si nos interesa el aprendizaje yo hago del error del olvido de las comas o de las comillas una estrategia de enseñanza y aprendizaje queda la persona aprendida logra su objetivo y se promociona pero los reglamentos dicen no usted tiene que sancionar así y así entonces estamos como en un momento de más que de encrucijada de contradicciones entre un sistema que está muriendo y un sistema que va a emerger en la evaluación del aprendizaje a mí me gusta mucho la palabra interregno que casi no se usa en el lenguaje ordinario pero que quiere decir entiendo en que lo viejo no se ha desaparecido del todo pero está muriendo y va para el cementerio y lo nuevo no alcanza a emerger y ese momento en que ni lo viejo ha desaparecido ni lo nuevo ha emergido hay como unas indecisiones y hay unas inconsistencias y hay unas incertidumbres pero que nos ayuda a resolverlo nos ayuda a resolverlo la formación pedagógica de nosotros y los criterios porque vamos a valorar el aprendizaje vea es que me diste cuerda con eso hoy a las dos vamos a estar grabando un programa de campus global sobre la evaluación y una de esas preguntas es traída de un colega profesor que pregunta ¿no será acaso que el interés por la evaluación del aprendizaje lo que está proponiendo es una promoción irresponsable y gratuita de los ignorantes a graduarse para efectos de mejorarle los ingresos a la universidad yo digo bueno todos tenemos derecho a pensar pero si uno examina ese presupuesto con ese compañero va a haber que trabajar mucho porque el presupuesto de la universidad no es retener gente ignorante y promoverla para que no se nos vayan o no se retiren o crezca la retención o vengan muchos estudiantes a la FID no la apuesta es por el aprendizaje y esa es una apuesta intelectual académica profesional y ética o moral pues pero cuando un muchacho aprende ¿cómo aprende? ¿cómo su error lo puedo aprovechar para aprender? ¿cómo su deficiencia la puedo aprovechar para que él aprenda? eso nos llevará a modificar inclusive la evaluación hombre en lugar de que usted pierda el curso venga hagamos una evaluación usted que logró a usted que le falta hagamos una acción remedial y aparece la evaluación remedial y venga y sustituyamos eso que le falta para que usted pueda seguir su camino de formación de manera que si esa opción es la de la universidad nos espera pues un gran reto Nicolás doctor Gabriel yo pienso así que como tenemos una responsabilidad con los estudiantes y estoy muy de acuerdo en que exista la evaluación para el aprendizaje alguna vez oía yo algo y me parecía muy interesante y es nuestros clientes no son los estudiantes nuestros clientes es la sociedad nosotros también respondemos a la sociedad no tenemos nosotros también ese deber de calificar quien está apto para un rol para un deber y no estamos también en el deber de que el país tenga unos ritmos y unos estándares porque también cuando se abre esa conversación hace ese lado y uno dice entonces en cuántos años la gente va a poder aprender o entonces hasta qué nivel llega no, yo siento que también una universidad tiene el deber de decir vea, él sí es capaz de ser abogado y él no ha demostrado unas competencias no fue capaz y uno también pues ese es un rol sustantivo en la sociedad de la universidad y también decir no venga es que el país tiene que caminar a cierta velocidad porque mire los otros países como van el aprendizaje se tiene que dar en unos tiempos eso no se tiene también que salvar claro Alejo es legítima esa preocupación uno la responsabilidad con la sociedad y con la entrega renovada de generaciones profesionales que nos vayamos sustituyendo sustituyendo en la producción listo segundo los aprendizajes en el tiempo correcto pero eso implica que nosotros tengamos que programar muy bien qué logros y qué competencias se pueden desarrollar en qué tiempo porque a veces en el diseño cometemos el error de hacer propuestas que no se logran en el tiempo que tenemos yo lo veo continuamente en la evaluación que hacemos cada seis meses del desempeño de los profesores por los alumnos y los profesores mismos dicen donde los muchachos para para frasear en síntesis lo que ellos dicen es el curso no se cumplió el curso no se logró desarrollar o pónganle más horas o quítenle contenidos eso es continuo 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 yo creo que ese problema lo vamos a poder resolver cuando después de que no terminemos de hacer los programas académicos de todos los planes de estudio por competencias podamos bajar a los sílabos individuales de cada profesor y él ya pueda planear las 48 horas de clase una por una semana uno semana dos hasta la semana dieciséis cada hora a que se dedica que objetivo tiene que competencia desarrolla con que contenido lo hace y pueda ese mismo día saber si la propuesta de aprendizaje y de enseñanza fueron compatibles y se lograron pero si uno llega y por circunstancias que no controla desatiende los contenidos desatiende el proceso desatiende los tiempos ¿quiénes van a ser los perjudicados? los estudiantes esa es como la ritualidad que muchos pensamos que tiene unas ventajas y muchos piensan que tiene profundas desventajas que porque entonces la educación se vuelve tan supremamente programada que parece una fábrica tayleriana pues de baldes de plástico y que todo está tan planeado que no hay forma de salirnos ni lo uno ni lo otro pero si vamos a tener que encontrar como una forma de conciliación que nos permita perdóneme Ana yo uso el caso que Ana está liderando en este momento la discusión con sus compañeros de derecho en términos de los contenidos del programa de derecho que ustedes saben el derecho es una de las disciplinas de las ciencias sociales que más produce y más trae si un profesor se ubica en derecho a enseñar por contenidos toda la vida no le alcanzará para enseñar los contenidos del derecho penal pero la pregunta no es ¿cuánto sabe un muchacho de derecho penal? sino en cinco años que está aquí con nosotros de derecho penal que es lo que él debe ser competente porque a él le queda el resto de la vida del ejercicio del derecho penal para entender el derecho penal y estudiar el derecho penal entonces no podemos confundir el propósito de la universidad que es un propósito de formación profesional a un tiempo limitado con una solvencia intelectual para toda la vida porque ahí si nos reventamos doctor Gabriel yo también quisiera poner sobre la mesa un reto muy grande al que nos vamos a tener que enfrentar todos y es el tema de la inclusión porque ahora las personas con una discapacidad cognitiva también nosotros ya tenemos algunos casos en derecho con personas que tienen ciertas dificultades que se están notando entonces la pregunta es vamos a hablar por competencia si a esa persona la vamos a agradar por ejemplo en el caso de derecho como abogado pero entonces en su no sé en su diploma no pero en un documento ahí al lado va a estar esta persona es competente para desarrollar estas funciones no es capaz de enfrentarse a un público por lo tanto no puede no tiene competencias de oralidad pero tiene competencias muy buenas escritas pero ese también es un tema al que nos tenemos que ir enfrentando e ir pensando que vamos a hacer y casa con la última parte de Alejo y es la siguiente tenemos que certificar porque la universidad da fe pública de que una persona es competente para desempeñarse en tal oficio y por eso yo cito mucho los famosos documentos que se le entregan a uno como diploma república de Colombia la universidad en su nombre y constatando que certifica que como dice el rector que a él le toca ser notario con el doctor Hugo como secretario general de testimoniar ante la sociedad que esa persona va a ir entonces viene una relación que es evaluar el aprendizaje y que es certificar el aprendizaje entonces la calificación va a ser la certificación pública pero esa certificación se puede hacer cuantitativa o se puede hacer cualitativa entonces yo puedo certificar de una persona las competencias que adquirió y no las que no adquirió cuando viene la población con llamada pues dificultades limitaciones especiales buscando hacer uso de la universidad para desarrollar sus potencialidades y la universidad por derechos humanos y democratización se abre a recibirlos yo he sido muy claro ante el ministerio hace muchos años que yo llevo trabajando la educación integral en este país con muchas estrategias en la legislación lo estamos poniendo le hemos aconsejado la universidad se abre a muchas capacidades intelectuales a muchas disciplinas académicas y metodológicas de la persona para que aprovechen lo que la universidad les puede brindar pero no nos podemos comprometer como el decreto dice a graduarlos porque sería mentir en un momento determinado si esas personas no tienen las competencias correspondientes al grado un grado es una suma de competencias que yo puedo certificar porque ya las he evaluado y los resultados de la evaluación las he aprovechado para garantizar que se den ¿qué puede hacer entonces la universidad? y es lo que se abre como un servicio de las universidades certificaciones parciales del conocimiento y por eso la relación que la vicerrectoría viene buscando entre educación continua y educación formal para certificar parcialidades de saberes que son propios de la universidad y que la gente viene a buscarlos aquí porque aquí es donde están de manera que viene un cambio también muy fuerte de esa cultura por cosas como las que voy a decir es que usted dice que aquí no hay sistema de educación como tal y bueno aquí nos hemos gastado un montón de tiempo hablando acerca de lo que hacer o que debemos de hacer como universidad yo en algunas ocasiones con los compañeros he cuestionado un poco qué es lo que nos llega a nosotros como materia prima o sea a los estudiantes o sea en cierta forma qué vamos a exigir respecto a las personas que ingresan a AFIT para lograr esas competencias y qué garantías nos da por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional con respecto a lo que por lo menos un bachiller debe ser capaz de hacer para ingresar a su universidad el cumplimiento de requisitos previos para el ingreso a la universidad es fundamental parte de lo que la universidad a raíz de este decreto tiene que revisar hay varios artículos es condiciones de ingreso a la universidad nosotros hemos venido cumpliendo las condiciones básicas posee título de bachiller expedido por una institución autorizada dos presentó pruebas saber tercero hizo la inscripción y tramitó aquí hay unos programas que tienen entrevista otros no tienen entrevista algunos tienen prueba unos más puntaje otros menos puntaje en las notas que se revisan de bachillerato entonces yo creo que sin estresar la experiencia y la autonomía de las escuelas la universidad si va a tener en aras de este decreto que fijar una política y un ajuste de sus condiciones de ingreso porque exactamente sabemos que tenemos un desfase continuamente acusado entre las competencias esperadas para el ingreso a la universidad y las que los bachilleres no todos pero algunos traen u otros no traen y ya llevamos muy adelante el diseño de un módulo que la universidad utilizaría para hacer una inducción a la universidad más compensada satisfaciendo nivelaciones y adquisiciones de competencias indispensables para empezar los estudios universitarios pero que sea dentro de la universidad como un servicio aprovechando que la ley nos faculta para eso y nos faculta para hacerlo solos como universidad en asocio con colegios de secundaria o tomándole a los colegios de secundaria que hagan ese trabajo esta universidad tiene 23 o 24 colegios donde nos viene el 92% entonces yo creo que no es muy difícil ponernos de acuerdos con ellos para ver que alumnos le ofrecemos ese nivel de formación y que alumnos pasan de una vez a empezar su carrera porque ustedes saben hay gente que viene muy bien otros no vienen también pero eso yo quisiera pedirles casi que en nombre de los colegas de bachillerato a los profesores universitarios que entendamos y no desprestigiemos el trabajo que hacen los colegios los colegios hacen generalmente un trabajo muy organizado muy metódico muy regulado muy disciplinado a veces hasta con avances que uno los envidia en la universidad pero juegan también las condiciones personales de los alumnos y no es que los bachilleratos sean malos son condiciones personales de algún muchacho de algún entorno familiar de alguna experiencia hay un factor que es muy determinante ¿saben cuál es? el que en la teoría educativa se reconoce como deprivación cultural las experiencias las experiencias de un niño durante su crecimiento su su niñez son muy importantes las vivencias que haya tenido la inclusión que ya le han dado el lenguaje en el que se haya formado en la familia para que desarrolle competencias comprensivas y nosotros tenemos un país con muchas deprivaciones culturales ¿por qué? porque el acceso a los bienes y a los servicios de la cultura fueron durante muchos años privilegios y no derechos de todos y el país no creaba condiciones cuando ustedes ven si apetecen ir a la fiesta del libro en Medellín pero entonces yo voy a observar quienes están comprando libros y saben ustedes yo les aseguro que de 100 compradores 80 son muchachos de 14 a 20 años entonces uno dice ese indicador no está en las calificaciones el nivel de lectura vayan ustedes aquí y pregunten ¿qué consultan los muchachos en la biblioteca? ¿a través de qué medios consultan? ¿tienen unas capacidades y unas habilidades que a veces uno se queda maravillado otras veces viene esa pobreza cultural de lo mínimo como el salario mínimo como las condiciones mínimas y tenemos un pueblo de mínimos pero a nosotros nos toca subir el mínimo bueno bueno entonces si Raúl sobre la evaluación cuando llegamos al tema de evaluar el aprendizaje por medio de evaluación por competencias pues nosotros ya hemos venido avanzando también en las evaluaciones para la acreditación y ahí sí de Bicon Azure of Learning y encontramos todavía muchas diferencias entre docentes que manejan la misma materia entonces uno diría esto hay que estandarizarlo para que se evalúe igual y viene el tema de no hay un microcurrículo pues detallado por horas como usted lo mencionaba ahora porque casi que libertad de que el docente lo haga como les ayuda el tema como evalúa y en eso nos hemos encontrado problemas entonces vendría a ser como una estandarización para evaluar en cada una de las asignaturas donde todos tendríamos que evaluar lo mismo y eso pues no es realmente fácil muchas veces hacerlo no sé cuál será como el objetivo claro vea Raúl esa ha sido como la tarea que nos hemos propuesto el año pasado y antepasado lograr que en todas las escuelas tengamos una versión única de cada programa hecha por todos los profesores de planta y de cátedra que trabajen en esa materia porque miren en formación ciudadana para yo ponerles un ejemplo tenemos 36 grupos un solo profesor de planta y 28 profesores de cátedra para esos 36 grupos en matemáticas en cálculo 1 suele haber alrededor de 30 32 grupos y son más de 17 profesores entonces con ellos se construye un solo programa de la materia uno solo se ponen de acuerdo y de ahí cada profesor hace el sílabus personal que es el microcurrículo que no hemos llegado todavía en la política que venimos implementando de diseño esa etapa nos falta vamos a ver si la cubrimos en el segundo semestre para poder saber cómo se hace eso tres cosas Raúl tienen que tener en común la diversidad de profesores en la vida uno competencias o objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje como los queramos llamar dos contenidos a través de los cuales se va a lograr eso y tres criterios o rúbricas de evaluación del aprendizaje o de apreciación del aprendizaje que se ha obtenido los métodos y los recursos cada profesor los puede cambiar pero el compromiso es institucional porque la gente viene a la universidad y se supone que la universidad les ayuda y los muchachos tienen que llegar de materia en materia en la construcción de su ruta con las competencias para seguir no pueden llegar a una materia sin las competencias que debían haber adquirido ese caso al profesor Restrepo le ha tocado analizarlo muy bien por la materia de él que era altamente dificultosa perdía mucha gente hasta que se aplicó Jorge con otro compañero a resolver el problema de la materia estática bueno pero cuando ellos descubren que es que el error no lo tenían los muchachos sino que los conocimientos básicos con los que debían empezar estática no los tenían y a donde debían haberlos adquirido en materias previas pero esas materias no tenían esas competencias que ellos necesitaban para trabajar entonces cuando se empieza a hacer el diseño en cadena ellos le aseguran que si las van a tener para cuando le lleguen a Jorge Jorge los pueda atender y esas son las cosas de diseño que tenemos podríamos agregar un cuarto punto ahí que sería la prueba con la que se va a medir porque si nos dicen ah bueno yo estoy viendo las rubricas en el final en el trabajo ah si claro cuando yo decía ahora que en el PEI se va a definir el modelo de evaluación de la universidad es un modelo con unos elementos que se aplicarán particularmente pero ese modelo va a tener unas orientaciones para evitar eso porque realmente no hemos tenido rubricas doctor en ese sentido de lo que usted viene hablando de que debían haberse dado unas condiciones de conocimiento antes para llegar a esta materia estática por eso es que yo ahorita decía que uno si tiene que tener un estanco y decir de acá no pasa pues y el no pasa no es hace un remedial y pasa es de aquí no puede pasar a ver que dice yo con con lo que les vengo escuchando y con y a propósito pues de los comentarios que usted hizo sobre mi pregunta yo creo que en realidad es como un sistema que necesita contemplar varios tipos de evaluación es decir yo entro a una asignatura puedo hacer acciones para de evaluación para el aprendizaje pero hay un momento en el que yo efectivamente tendré que evaluar el aprendizaje y poner el corte yo sospecho yo sospecho a nosotros nos han ocurrido a veces la idea de que así como pasa en estática uno debería no pues no lo hemos implementado pues estos son ideas pues de conversación que no hemos llevado a cabo pero que uno diría como hombre yo si debería decir un muchacho que tenga ciertos ciertas asignaturas o llegue a cuarto de mestre por ejemplo yo a mí me gustaría evaluar el nivel de competencias que él tiene ahí para saber si él puede continuar en quinto de mestre es que yo sé que eso es muy problemático pero eso serían asuntos de evaluar el aprendizaje porque yo con esa evaluación del aprendizaje es que lo puedo certificar y puedo dar grados o esos títulos intermedios de los que usted hablaba hay una cosa sin embargo muy interesante con respecto a las rúbricas a propósito pues de lo que ahorita comentaba de la diferencia entre diferentes cursos que nosotros lo hemos logrado vislumbrar y es que cuando una rúbrica está bien hecha la evaluación se vuelve supremamente amena y amena lo digo en dos sentidos amena para el profesor porque hay una retroalimentación oportuna y hay una hay unas reglas del juego claras desde el principio pero además a nosotros nos ha ocurrido y particularmente en el caso de una asignatura que solía tener una evaluación muy sujeta a la arbitrariedad del docente que es dibujo hemos adelantado un proceso de rúbricas incluso con reclamos de segundo calificador o sea cuando los estudiantes dicen no estoy de acuerdo con esta evaluación quiero un segundo calificador anónimo con la misma rúbrica llega con un margen de error de 0,1 a la evaluación y eso lo que nos ha permitido es garantizar que efectivamente si es posible lograrlo y ese sistema se ha implementado en una materia que tiene 10 se han llegado a abrir de dibujo para la creación de primer trimestre porque incluye mecánica se han llegado a abrir hasta 11 grupos con un profesor de planta y 10 de cátedra o 6 de cátedra y se ha logrado llegar a una estandarización bastante importante o sea eso si es posible lo que pasa es que no es un trabajo superfluo por eso a mi me parece que en la asignación docente una de las cosas que en la universidad tenemos que repensar es el tiempo que nosotros necesitamos para preparar nuestros insumos de trabajo porque a veces no estamos contemplando validamente ese tiempo que necesitamos yo sobre este tema entonces para pasar al otro quisiera ejemplarizar lo que Nicolás y Raúl acaban de comentar fíjense en ustedes las cosas que se juegan en la evaluación el sábado me llamaron para que diera un concepto sobre un problema que se presentó en ingeniería en uno de los programas de ingeniería el problema era el siguiente un profesor puso un trabajo final en grupo y mínimo día dos bueno entonces llegaron a la entrega del trabajo dos alumnos con trabajo individual porque empezaron a trabajar en equipo no pudieron concertar los tiempos no tuvieron empatía y cada uno trajo su trabajo individual entonces el profesor dice a los dos que entregan el trabajo individual cero porque el trabajo era en equipo entonces yo digo ¿qué es lo que el profesor busca con el trabajo que hizo? es lo primero que tenemos que averiguar ¿qué aprendizaje debe el alumno haber elaborado al hacer el trabajo y con qué resultados lo logra? porque si el trabajo era la evaluación de la competencia trabajo en grupo eso es distinto pero si el trabajo era de saber específico de la materia esa era una condición formal pero no decisiva sobre el aprendizaje y nos quedamos haciendo ese análisis un poco de tiempo pues para que el profesor abriera un poco la comprensión al entendimiento de las razones de los dos que trajeron trabajo individual que por haber sido individual merecía que se le calificara y no que se le pusiera cero entonces fíjense ustedes como es de fácil uno distraer el objetivo de un proceso de evaluación cuando no tiene clara la fundamentación y el propósito de lo que anda buscando bueno miren por eso entonces el otro puntico los propósitos de la evaluación compartamos con los compañeros que una evaluación se hace ciertamente para medir se dice que lo que no se mide no se puede cuantificar no se puede controlar bueno lo segundo es para detectar insumos que sirvan al mejoramiento continuo fortalezas debilidades cosas por mejorar etcétera para identificar fortalezas y debilidades para buscar oportunidades de mejoramiento individual puede que la medida que te sirve a vos no le sirve al otro pero le sirve a aquel otro para diseñar para promover el desarrollo intelectual del profesorado pero también de los estudiantes en cada área de desempeño se evalúa para diseñar e implementar planes de mejoramiento docente y de desempeño de los estudiantes frente al aprendizaje para planear y desarrollar acciones de seguimiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje e implementación de las estrategias remediales que yo creo que es una cosa que al menos yo se la voy a aconsejar se la voy a documentar se la estoy sustentando a la universidad que en nuestro sistema introduzcamos acciones remediales en ese diseño eso implica que hagamos evaluación diagnóstica y la evaluación diagnóstica es que estamos a mayo 23 y estamos calificando exámenes finales y me encuentro con el caso de un muchacho que había ganado el 70% y que con el 30% tiene un problema y queda en pérdida yo me puedo preguntar que tenía este muchacho logrado y que es lo que le faltó que quede en evidencia en este 30% y venga y revisemos y corrijamos y entonces es lo que se llama en Estados Unidos la generación de oportunidades el muchacho desea lo que decimos ganar entre comillas se somete a una evaluación diagnóstica soporta lo que sabe y hace un plan rápido de mejoramiento que es lo que hacen los norteamericanos o los europeos en los cursos de vacaciones por miles remedian las carencias que se les diagnosticaron logran otra evaluación y esa es la que entra al resultado final porque lo que interesa es que el muchacho aprenda para qué hacerlo repetir nosotros a veces no hacemos los costos yo tal vez a ustedes algunos se los he dicho y se los voy a volver a decir lo que pasa es que yo tengo con eso un reato como de de pulcritud cuando yo hago la cuenta de cuánto valen las cancelaciones de materias semestrales de esta universidad a como la pagaron los alumnos y hago la suma con la ayuda de los amigos de admisiones y encuentro que las solas cancelaciones significan semestralmente cerca de 5 mil millones de pesos que se pierden y yo digo eso es un capital económico muy grande en esta ciudad y sólo en un factor ¿por qué? si nosotros no examinamos esas causas no tomamos acciones remediales ese capital ¿de dónde viene? viene de los padres de familia viene de créditos educativos viene de programas de becas vienen de esfuerzos de crédito en el ICTEX hombre y uno puede pasar desapercibido sobre el uso social de un capital de 5 mil millones de pesos si uno trabajara en una empresa y no cuidara 5 mil millones de pesos vea la auditoría y el resto de autoridades lo sacarían entonces yo digo que hay que problematizar nuestros resultados y hacerles preguntas para poder trabajar en educación si yo me encontraba un profesor de una materia y me dice que tres estudiantes fueron cuatro fueron en los cuises de ellos llegó sólo uno en el parcial y que nunca más volvieron yo ya dije claro que nunca habían vuelto después de haber tomado tres cuises y sólo uno de los cuatro un parcial y yo bueno entonces que no pues nada o sea ahorita que ya no siguieron lo voy a poner cero ni cancelaron ni volvieron entonces como ese papel proactivo que nos están pidiendo de asesores realmente ya toca también cambiar y ahí es donde viene pues el tema de la asesoría y lo que dice en el documento la atención a cada una a las áreas indirectas el trabajo que realmente no es fácil y que de pronto no hemos estado acostumbrados pero son compromisos que habrá que tomar para que la calidad también aumente claro y hay que incrementar el sentido de responsabilidad de nuestros estudiantes el la capacidad de resistencia ante el fracaso para que no abandonen para que se esfuercen para que crezcan ese es un trabajo que la vicerectora Claudia está diciendo que tenemos que crear una línea o nos está proponiendo crear una línea de soporte a los estudiantes de gestión estudiantil que ahí estamos empezando a idear que se puede hacer pero si hay que atender las condiciones de los muchachos y hay unos que no tienen preocupación Jorge quería comentar un caso por lo que decías tú Raúl ayer en la clase los muchachos me preguntaron cuántos muchachos han cancelado este curso yo les dije cuatro pero hay tres que no van que no presentan excusas que no los conozco que los llamamos y no van que no presentan cuises que Jaime va a las otras materias que ellos tienen y no puede hablar con ellos no logra no logra encontrarlo ni siquiera ya es que los citamos es que los buscamos entonces hay una situación ahí de responsabilidad de ellos al final pues en el curso los estudiantes estuvieron opinando y pensando entre ellos qué pasaba y no había pues conclusiones pero fue interesante que ellos mismos lo preguntaran y que lo supieran Jorge hay una cosa que nosotros no evidenciamos mucho en Colombia es la sociología de la educación superior en Colombia a que llamo sociología a los comportamientos a las mentalidades y a las actitudes humanas que se revelan en los comportamientos de los estudiantes de educación superior para ver la cantidad de problemas que tenemos de naturaleza social de estructura social de antropología social porque esos muchachos que no tienen sentido de responsabilidad frente a la academia uno dice qué están haciendo en la academia por qué vinieron a la academia por qué ingresan a la academia y con unas investigaciones que se están haciendo uno se queda sorprendido es decir yo entro a la academia para organizar mi microtráfico de droga entonces a qué clases tengo que ir a ninguna yo entro a la universidad a buscar socialización para otro tipo de efectos es decir hay lo que ustedes quieran pero uno sabe que esos temas todavía son tabú algunas universidades públicas lo enuncian y yo me río mucho porque yo digo que yo iba a haber estado en la lista de los sospechosos en la universidad de antioquia porque yo hice comunicación social después de hacer filosofía en la bolivariana pero ya yo estaba trabajando entonces cogía de a dos materias a las seis de la mañana a las doce del día por la noche y entonces me demoré diez años haciendo comunicación y eso es un indicador de subversivo instalado haciendo proselitismo para captar gente para la guerrilla en los grupos de izquierda es decir en la sociología de la educación uno conoce nosotros somos muy tímidos y de pronto presuponemos cosas que no habría que presuponer sino saber de por qué viene gente que no está interesada en aprender a la universidad bueno vean mis amigos como el tiempo se nos acabó el proyecto educativo institucional entonces tiene que recoger todos estos elementos ahí tienen ustedes qué es un PEI porque ahí es donde va a aparecer el modelo de evaluación que AFIL va a adoptar el PEI tiene el papel de guiar a las instituciones educativas y a los agentes que participan en ella directivos profesores y estudiantes en todo lo relacionado con lo pedagógico metodológico y evaluativo eso nos lo dice Juan Diego Martínez uno de los grandes investigadores de la evaluación que hay en este país ustedes ven que entonces en el PEI se juega también el diseño curricular que ya tenemos los tres niveles qué cosas hay que definir del macro qué hay que definir del meso y qué hay que definir del micro hasta ahora hemos trabajado meso macro y meso no hemos bajado al micro será tarea del segundo semestre profesor una cosita antes de terminar pero con relación a las evaluaciones no hablaría de una estandarización pero hay algo que es importante mirar cada escuela tiene unas maneras de evaluar distintas entonces por ejemplo en estas dos semanas en las que estamos en este momento en la escuela de ingeniería está con expo ingenierías entonces todos los muchachos están enfocados en su ingeniería presentando sus proyectos unos se evalúan otros no unos tienen rúbricas otros no pero es misma inquietud de los estudiantes están siendo afectados por otro tipo de evaluación que está siendo realizada en esta misma semana hablo del caso ciencias básicas entonces ciencias básicas está presentando exámenes ahorita en la tarde los muchachos de un programa académico entonces no están pensando en su muestra de trabajos durante estas dos semanas y no que están pensando es en otras cosas completamente distintas entonces también ese elemento de llamémoslo así o son los tiempos o son las formas de evaluar etcétera y fuera de eso o la programación Gregorio o la programación entonces es como también tener en cuenta ese tipo de aspectos que afectan otras maneras de evaluar yo creo que en el calendario de una institución universitaria tiene que haber un direccionamiento de temporalidad así como se dice el día de la asamblea no hay clases y no se hace exámenes habrá que decir cuando se hacen exámenes y poner en orden las actividades que no queden en contrasentido ayer andaba un grupo de tres estudiantes que pidiendo si la vicerectoría los podía autorizar porque tenían tres exámenes finales a la misma hora eso es cosa de programación pero yo creo que si tenemos que llegar hay mucha expectativa yo lo digo sin conocimiento de causa todavía porque no me he metido en profundidad en el análisis tecnológico que Juan sí lo ha hecho de Brace Space y de Uplanner o de estas herramientas tecnológicas que permiten hacer planeación institucional académica sin contrasentidos y la universidad está haciendo la evaluación de cuatro herramientas a ver si podemos llegar a tener una que nos garantice eso siempre nos dicen que eso no está terminado pero sí muy experimentado en otras universidades que de pronto nos den resultado a nosotros para completar EPI o como llamamos pues Atenea a T Atenea a a a a a a a a a ¡Gracias!